¡Qué asco de sandwich! Escrito por Gareth Edwards, ilustrado por Hannah Shaw. En una arboleda junto a un parque vivía un tejón. Era un tejón hambriento y su barriga no podía parar de ruir. Un día un niño llegó al parque. Llevaba un sándwich con el pan blanco y mantequilla de cacahuate. ¡Era un sándwich precioso! El niño fue a jugar y se llevó su sándwich. Estaba a punto de darle un mordisco cuando una niña se chocó con él y el sándwich cayó a la arena. Ahora el sándwich de pan blanco estaba cubierto de arena. Bueno, dijo la niña, creo que ya no te lo puedes comer. Está asqueroso. Una ardilla encontró el sándwich. A ella no le importó nada que tuviera arena. Se llevó el sándwich al árbol donde estaban sus hijos. Pero ellos no querían compartir y el sándwich se cayó del árbol. En una charca. Bueno, dijo la madre ardilla. Ya no se puede comer. Está asqueroso. Una rana vio el sándwich. Estaba flotando en el agua verde y pringoso de la charca que olía a huevos podridos. A la rana no le importó la arena y el pringue verde. Tomó el sándwich para comérselo por el camino. Pero un chico con un patinete se le echó encima en plena carrera y tuvo que saltar fuera del camino. Ahora el sándwich tenía un gran marca negra que lo aplastaba por el medio. Vaya, dijo la rana. Ya no me lo puedo comer. Está asqueroso. Una cuervo vio el sándwich. No le importó la arena, el pringue verde ni las marcas negras que lo aplastaban. El cuervo agarró el sándwich con el pico y voló orgulloso hasta su nido para dárselo a su madre. Pero una cosa voladora le asustó y se le cayó el sándwich en un hormiguero. Se llenó de cientos de hormigas. Bueno, dijo la mamá del cuervo, ya no nos lo podemos comer. Está asqueroso. Y llegó un zorro que se encontró el sándwich. A él no le importó la arena, el pringue verde, ni las marcas negras, ni los cientos de hormigas. Era el regalo perfecto para la chica que le gustaba. Pero cuando abrió el hocico para decirle a ella lo bonito que estaba, el sándwich se cayó encima de un montón de plumas que había allá. Ahora el sándwich estaba cubierto de plumas sucias. Bueno, dijo ella, ya no me lo puedo comer. Está asqueroso. Y le dio una patada al sándwich que cayó entre las flores. Después fue a rebuscar entre los cubos de basura. Entre las flores había algunas babosas. A ellas no les importó la arena, el pringue verde, ni las marcas negras, ni los cientos de hormigas, ni las plumas viejas. Se deslizaron por todo el sándwich dejando restos de lodo y burbujas de babas. Salió la luna. Finalmente llegó el tejón. Estaba más hambriento que nunca. Miró fijamente el sándwich. Llenó de arena, pringue verde, marcas negras, cientos de hormigas, plumas viejas y resto de lodo que brillaban bajo la luz de la luna. Su tripa rugía de hambre. Así que se comió todas las babosas. Pero no se comió el sándwich. Estaba asqueroso. Su tripa rugía de hambre. Oblea showing for a bulic damas. Antifra frño. Multiplín. San 115.